Ana María Acosta, vocera del sector de medios comunitarios, expresa su apoyo al proyecto de reformas a la ley de comunicación, así como su preocupación por la inconstitucionalidad de la octava disposición transitoria del proyecto de ley. Ana María Acosta, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días a todo el público. En términos generales, el proyecto de reformas es aceptado por todos los sectores que han participado en su formación. Andrés Michelena ayer en Contacto Directo anunció el veto del presidente Lenín Moreno a la octava disposición transitoria en los siguientes términos. Escuchemos. Como gobierno hemos analizado la propuesta y vamos a vetar la transitoria número ocho en la disposición del señor presidente de la República. ¿Nosotros no podemos avalar una propuesta que se vaya en contra de la Constitución? Obviamente hay ciertos medios, en este caso hay 277 frecuencias que tienen que ser analizadas uno por uno, como lo ha dicho el Contralor. Si en ese análisis alguna de esas frecuencias tiene dudoso procedimiento o simplemente es parte de un proceso de concentración de frecuencias, obviamente hay que iniciar el proceso de baja. Las 506 frecuencias que se suspendió el concurso, que están en una etapa dos, tiene que ir a un nuevo proceso, no necesariamente de concurso, Alfredo, y que quede claro. La Constitución nos dice que se busquen mecanismos de transparencia y que no se haga un concurso único, como lo hizo el gobierno o el régimen anterior. Nosotros podemos hacer la renovación de concursos dependiendo de cada medio de comunicación, de cada frecuencia, de cada vigencia o simplemente término del contrato de concesión. Esto nos permite hacerlo de forma más transparente y obviamente hay que acatar uno de los mandamientos de la Constitución que es la no concentración de frecuencias. ¿Qué observaciones tiene el sector comunitario a este veto? Primero nos alegra que el secretario diga que va a vetar esa transitoria octava que es inconstitucional, que se metió a último momento, sin discusión, sin aceptación, que era una transitoria prohibitiva de la renovación automática y que de un momento a otro se transformó en una transitoria que permite la renovación automática a concesionarios que han tenido observaciones de ilegalidad. Pero no solo basta con que la transitoria octava sea vetada. El sector comunitario nosotros nos hemos expresado de que también estamos solicitando el veto a varios artículos que también se incluyeron a último momento, que también son inconstitucionales y que también pueden permitir la concentración de frecuencias, como son el artículo 107, el artículo 108, el artículo 109, 110, que también se incluyeron a último momento y que modifican sustancialmente el mecanismo de otorgamiento de frecuencias del espectro radioeléctrico. ¿Y qué difieren esos artículos? El artículo 107, por ejemplo, modificaron antes, se llamaba reconocimiento por inversión de experiencia acumulada. Ahora este artículo es el artículo de renovación de frecuencias a los concesionarios. Eliminaron el reconocimiento por experiencia acumulada a todos los medios que ya tenían concesiones y colocaron como mecanismo la renovación de las frecuencias y la adjudicación directa en los artículos 108, 109 y 110. Eso quiere decir que no va a haber una, si no pasa por la transitoria que se colocó a último momento, va a pasar por el artículo de renovación inmediata, que es el 107, sin verificación de legalidad. Ahí solamente colocan criterios económicos y técnicos que debe verificar la autoridad de comunicación. O sea que lo importante es vetar estos artículos, usted señala, porque ahí están las disposiciones permanentes. Exactamente. Está la renovación de frecuencias de forma indiscriminada, digamos, sin criterios de que muchos concesionarios incumplieron las prohibiciones de concentración. Varios tienen observaciones de la Contraloría. Es como decir que al señor Fantasma le van a verificar que ha cumplido todos los criterios técnicos, ha pagado las cuotas a tiempo, cumple los criterios técnicos económicos, pero tiene 104 frecuencias ilegales que son concentradoras y que incumplen el artículo 113 de la Ley de Comunicación de Prohibición de Concentración. No importa ese criterio, ArcoTel no lo va a verificar si no lo renuevan. Ana María, acerca del tema de la renovación automática de licencia, el sector comunitario recuerda que el relator especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión, David Kaye, en su informe preliminar de su visita al Ecuador, instó al gobierno a que no permita la renovación automática de las frecuencias actuales. Además, el relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, Edith Solanza, en su informe expresó, la relatoría reitera que la asignación de licencias de radio y televisión debe estar orientada por criterios democráticos y procedimientos preestablecidos, públicos y transparentes, que sirvan de freno a la posible arbitrariedad del Estado y que garanticen condiciones de igualdad de oportunidades para todas las personas y sectores interesados. ¿Se respetan estos estándares internacionales, especialmente para el sector comunitario, aparte de los otros sectores? Se respetaban en el informe que llegó al Pleno en el segundo debate. Se irrespetan y se violan en las transitorias y en los artículos que modificaron a último momento y por debajo de la mesa en la Asamblea y ya en el Pleno Nacional. Nosotros hemos denunciado los artículos que modifican todo el proceso de otorgamiento de frecuencias, que ya los nombré desde el 107 hasta el 110, son artículos inconstitucionales porque nos regresan al mecanismo anterior de concesión de frecuencias, que era el mecanismo no bajo concurso público abierto y transparente que permitía la verificación, la veduría, la observación de la ciudadanía, sino volvemos al mecanismo cerrado que depende de una sola autoridad, que es la Autoridad de Telecomunicaciones, que es una autoridad elegida por el gobierno central, por el Ejecutivo. No hay participación ciudadana, no hay veeduría, se da a puertas cerradas, a discrecionalidad y eso ya fue algo observado por la Auditoría de Frecuencias en 2009, en el que se decía que las frecuencias no solamente deben estar regidas por una sola autoridad que puede velar porque se puede convertir en un caldo de cultivo de la corrupción, en un caldo de cultivo de favores políticos por las frecuencias y además en un caldo de cultivo en el que manda muchas veces la billetera de empresarios transnacionales que compiten contra empresarios locales y que deja fuera también, por ejemplo, al sector comunitario que durante años no podía acceder a las frecuencias porque simplemente la autoridad no le contestaba, le dejaba el requisito y la carpeta de su frecuencia a última instancia, a pesar de que había disponibilidad. Entonces, vuelvo el mecanismo de otorgamiento de frecuencias que está cerrado, discrecional y que ya fue observado. Y además hay otro detalle muy importante que ustedes se lo recuerdan. El sector de los medios comunitarios señala que la Contraloría General en la Autoridad de Frecuencias en el 2009, hace 10 años, advirtió que la otorgación automática de frecuencias sería peculado al hacerse uso discrecional de un recurso público como el espectro radioeléctrico. El peculado, según la Constitución, es un delito que no prescribe. ¿Debe Fiscalía iniciar los procesos penales respectivos si esos delitos no han prescrito? El espectro radioeléctrico es un recurso estratégico y actualmente las telecomunicaciones es un espacio donde circula muchísimo dinero y mucho poder. Por ende, es un espacio privilegiado donde se ha dado la corrupción. Por eso es que varios funcionarios han sido observados por manejar este recurso de forma discrecional y por favores políticos. Recordemos que en el 2009, el asambleísta Yunda, ahora candidato a la alcaldía de Quito, que fue parte de Conartel en ese momento, hoy Arcotel, estuvo observado justamente por la Contraloría por hacer otorgamiento de frecuencias de forma ilegal. Entonces, hay indicios. Este es un recurso que nos pertenece a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, se debe observar de que este recurso sea manejado de buena forma y adecuada forma. Porque si no, eso es indicio de peculado. Ya lo dijo la auditoría de frecuencias en el 2009. Y el peculado no prescribe, así es. Por eso nosotros estamos solicitando el veto al presidente de estos artículos. Gracias por participar en Contacto Directo y feliz año. Gracias. Samantha. Igual para ustedes.